Hola a todos, os dejo mi primera victoria magistral en Fortnite. Está sacada de uno de los directos de mi canal de Twitch y si os gusta nos podemos ver por ahí. Por lo menos creo que estoy viendo un botiquín. Mmm, una botiquín grande. Uh, por aquí hay gente. ¿Dónde está? En el tejado, ¿no? Bajo, salgo. Voy a por él. Voy a por él y luego me quedo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? No, está por aquí arriba. No, 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 no. Aquí no había mucho. Sé que no era lo mejor, pero como no tenía nada más, se están dando por ahí. Está muy lejos. ¡Hostias! Sí que está lejos, sí. Voy a tirar para allá, sin miramientos. Voy a tirar un coche aquí en el circuito, ¿sabes? Si no, 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 no. Si no, 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 no. Estos coches no molan mucho, pero bueno. Oh, dos plazas. Por lo menos he llegado. Necesito su fusil o algo. Como éste. Ni tan mal. Bueno, los dejo atrás, que se me ha tenido todo lo que quieran. Voy a ir a esta torre. Si no me matan ante el cerdo este que viene por aquí. Vale, y ahora vamos a salvar aquí. Vale, vamos. Estoy muy lejos. Ops. 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 Es una escopeta. 16 balas solo. Uf. Qué mal eso. Uh. Bien, buena. Me encanta este arma, en serio. Me flipa este arma. Venga, dime que tienes algo bueno. Uh, joder. Iba bien cargado, eh. ¿Puedo disparos? No. Uh, qué viene, qué viene, qué viene. ¡No! Joder. Bueno, estoy cerca, estoy cerca. Voy a meterme... ...aquí detrás de un árbol. Hay un coche también por allá. Kike 85. Dice... ...escóndete bien. Buena. Uf, en serio. Me flipa este arma. A ver qué tienes para mí. Uh. No es tan mal. No. Vete, 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 vete. ¿Dónde estaba? ¿Lo habéis visto? Tiene que estar allá arriba, ¿verdad? Ah, o no, es un bot eso, ¿no? Kike 85. Dice... ...a la derecha se oían los disparos. Bueno, me voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? No me ha visto. Se están matando entre ellos. Hostia, está ahí. Venga, venga. Sosómate otra vez. Que no me has visto. Sí, sí, sí que me has visto. Me va a reventar. Me va a reventar en breves. No veo a nadie. No veo a nadie. Se están disparando por ahí. V-D-Bajo, Vargard. Dice... Así y déjalos que se maten. Solo dispara si es necesario. No los veo. Ah, mira. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Buenísimo, eh. ¿Dónde está? No lo veo. V-Bajo, D-Bajo, Vargard. Ah. Dice... Aguanta y cuando queden tres gente hacia los disparos y a escopetazo limpio. Quedamos él y yo. Quedamos él y yo. Me estoy tratando de buscar, pero no lo veo, ¿eh? No hay ningún seto ni nada. Oh, está ahí. Buenísima. Joder. Buenísima. Mi primera victoria magistral es en solidario. Ojo. Ojo. Buah. V-Bajo, D-Bajo, Vargard.